El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de abril, conoceremos la vida del Obispo y Doctor San Anselmo. Nació en el año 1033 en Austad, en la región de Piamonte. Ingresó a la Orden de San Benito en el monasterio de Levet, en Francia. Enseñó teología a sus hermanos de religión, al tiempo que iba progresando con ardor en el camino de la perfección. Se trasladó a Inglaterra y allí fue elegido arzobispo de Cantorberry, en cuyo cargo luchó denodadamente por la libertad de la Iglesia, lo que le valió el destierro por dos veces. Escribió muchas e importantes obras impregnadas de teología mística. Murió el año 1109. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!